Bénico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi, mini-mi, mini-mi A la doncho fusil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Un combo y atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente cualquier cosa Oscuros los vidrios, delastro canqueando Para ver una plebe, ya ando enamorando Deseando, deseando llevarla pa'l cuarto Disculpe comando, ya andaré ocupado Me aroma a las morras, me las vuelve locas Le lavo el perfume, olorosa todas horas Les gusta mi esclava de oro, color rosa Reloj diamantado que me marca la hora Y así suena, Brian Martínez Sí, sí, sí Fresita egocéntrica, mamonchita me gusta Seré seria con todos, conmigo disimulas Disimula, disimula que este chacal te gusta Miras mis tatuajes y hasta más te enculas Te gusta este vago, tú no tienes la culpa Lo que apunto le pego y te apunte disculpas Tú ya no te aguantes, ven, solo disfruta Solo no te espantes cuando mires mi fusca Bélico, excéntrico, mi flor de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi Mini-mi, mini-mi, a la doncho fusil A las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siente la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Tampo muy atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente de cualquier cosa Si voy a bailar, me voy a bailar, me voy a bailar Tampo H y Anón, brindada para que aguante Club Rockstar, con cinto Versace Unos brones, pistols y un pase Soy real, pase lo que pase Vivimos mi vida, yo la vivo loco Voy a activarme un rococo, llevo un mono de coco Solo una localidad, la movilidad es de verdad Portamos los valenciagas, tomamos Lady Gas Y yo lo saco, la uso, las armas son de verdad Rico muerto Rico muerto Corridos tumbados con los santos Corridos tumbados con los santos Mi copiloto cargo en uno, mi drago costumizado Con doble cargadora, basecido y encintado Pa' que le calen aguas, frescas lo que le ha calado Ya mentís no es la cosa, si el relajo ya lo armamos Al en separación, pero si va pa' largo la cosa Aquí tengo un compadre con Fiki con bolsita rosa Manejamos los carros, caravanas tipo Forza Botellas con pastillas, ponen la mente borrosa Si sale cuidar la sierra, toca andar de camuflaje Cuando ando descansando palumito en el salvaje La aprendí a perder el miedo a la vida Ya ando acá con lujos y las cosas que pensé que no iba a lograr Ahora sí toca reírme, pues ya todo me cambió El que le decían arrimado, otro Rolex se compró En patrulla me paseo junto con el combandante Mi brown y la ventana de la Lambo performante Flu Rockstar con cinto Versace Unos blones visto y un pase Soy real, pase lo que pase Vivo mi vida y la vivo loco Flu Rockstar con cinto Versace Unos blones visto y un pase Soy real, pase lo que pase Vivo mi vida y yo la vivo loco Simón, me miran que yo aquí cargo a mi cuadrilla Sin hacer mucho pancho, estamos desde mero arriba Han pasado varias cosas y yo sigo dando aguante Se siente bien perro, que es más yo convertí mi chante Ahorita ya ni me ubican, no soy el que conocieron Y hasta ofrecen millones por el que ni un peso dieron Conectes exclusivos son los que me van a ver Como me veo placoso con más corte y como quiero Vacacionando en Puerto Rico van pasando los segundos y yo me hago más rico Una bote de black y una bolsa de perico Con los santos y los jefes los números los replico Volvito de colores va pa' la chata Vivo tranquilo pues ahora plata Con una morrita que no da lata Ey, pues de eso se trata Flu Rockstar con cinto Versace Unos blones visto y un pase Soy real, pase lo que pase Vivo mi vida y yo la vivo loco Captivarme un rococó, de bombón o de coco Solo una localidad, la movilidad es de verdad Portamos los valenciagas, tomamos Lady Hatch Vivo la seco, la uso, las armas son de verdad Tengo piloto, cargo en uno, mi Drago, costumizado Con doble cargadora, pa' tecido y encintado Pa' que le calen agua fresca, lo que le han calado Ya me entiendo la cosa, es que el relajo ya lo arma Malete para San Pedro, si va pa' largo la costa Aquí tengo un compadre con pique, con bolsita rosa Manejamos los carros, caravana, tipo a forza Botellas con patrillas, ponen la mente borrón Habilidad y mucho coco pa'l negocio, pa' ganar En las hazañas con mi padre me di a respetar Ahora traigo su escuela y solo vengo a aclarar Que por nombre llevo Iván y el legado seguirá Perseguido por la de hasta que lo fueron a agarrar En Zapopan Jalisco le cayó la militar Era mucha gente armada y Archibaldo no esperaba Que lo fueran a alejar de la gente que la amaba El cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema mi Karen al Alfredo Seguirá con el camino Dicen que la envidia es un problema Ser heredad de familia Yo he crecido día a día Pa' tener lo que no podía Sin agresividad He logrado avanzar Con el legado que dejó mi papá Y que tengo que cuidar Ya me voy a despedir Ya me voy a divertir Con mis hijos y mi linda esposa Me tengo que ir Sin mencionar las labores que tengo que concluir Y van archivando pa' los que quieran saber de mí El cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema mi Karen al Alfredo Seguirá con el camino Me la paso viaje y viaje Pero no en avión Y ya te vi en risueño Me la llevo Esa plantita verde Siempre me sube hasta el cielo Pero más arriba llego Hermanzanita o en pipa Yo no soy nada egoísta Mis compás se los dejo El manchín nunca hace falta Cada que Martín nos paga Ese es el mejor remedio Vaya aprendiendo Vaya aprendiéndose un gallo Yo ya entrenamiento Jalerse unos botecitos Que quiero curar el hacer Música en vivo Sergio Aldo Henda que no falte Para seguir Forjando en gel Voy a seguir trabajando Voy a seguir quemando Porque eso es lo que quiero Ni en avión Ni en yate viajo Con un gallo Me relajo Y ya no tengo remedio Fumar es lo que me gusta Lo que diga No me asusta No me lo tomo Ni en serio No me gusta fumar Solo con mis carnales No rolo después Que eso pa' nosotros Vamos a seguir quemando Hasta que de la noche ser Ya jalamos todo el día No quedó ni un pendiente Ya arreglamos todo el jale Para mañana seguir con él Por eso seguiré Quemándole Música Música